No sé cuántas veces he intentado escribir sobre ella sin éxito. Las palabras tropiezan una contra otra y no logran existir fuera de mí. No quiero nombrarla porque amar es nombrar y lo que siento por ella no es opuesto al amor pero no es cercano al amor tampoco. Es un sentimiento extranjero, rabia y agradecimiento. No puedo escribir su nombre sin que me arda la mano ni pensar en su cuerpo sin arrepentimiento. Quisiera que no fuera así y decir que todo pasó por algo, que tal vez esa historia formaba parte de mí desde siempre pero es falso. No soy capaz de hablar de las múltiples maneras en las que me destrozó para siempre. No soy capaz de explicar cómo después de ella me costó trabajo entender que el amor no necesariamente es el primer amor, que enamorarse es y será siempre eso que me pasó a su lado, pero que amar es mejor. Es en lo que no escribo sobre ella donde guardo alguno de mis dolores más profundos. Lo que se siente cuando el amor no es capaz de tocar al otro, la parte del cuerpo en la que duele el rechazo, el sabor que queda en la boca cuando ves a la persona que amas besar a alguien más. No soy capaz de hablar de ella porque hablar de ella sería hablar de mí. Kit para rehabilitarse de una adicción al amor. Pastillas de autoestima, que alguien ya debería vender porque estamos en el siglo XXI, que se supone que es el futuro, pero aún nos faltan estas pastillas, los autos voladores y las secadoras de mano ni secan manos. Hacer ejercicio o al menos intentarlo. Escuchar este libro, adoptar un gatico, comenzar a creer en algo o en alguien como Ellen DeGeneres, oír discos o playlists de Spotify que empoderan, ver películas que te harán reír y creer que todo va a estar bien, como Frances Ha o Pitch Perfect. Checklist de comportamientos autodestructivos. Lo que sigue después del llanto es la autodestrucción. Quisiera decir que esta etapa tiende a desaparecer con la madurez, pero no es cierto. Lo que en la adolescencia es tomar tequimón o cualquier bebida alcohólica que mezcle tequila con frutas y que se venda en cajas en la tienda a la esquina, en la adultez se ve traducido a apagar el celular, quedarse un día entero en la cama y entregar tarde asuntos laborales pendientes porque no he sido capaz de concentrarme. Que en verdad quiere decir, he pasado una semana viendo series de manera compulsiva en Netflix y no tengo ganas de nada más. A continuación, un checklist de comportamientos autodestructivos propios de aquel que tiene el corazón roto que le ayudarán a entender en qué nivel de cero a Britney Spears rapada en el 2007 está usted. De la siguiente lista, cuente los comportamientos con los que se siente identificado. Caer en la ociosidad de buscar el primer mensaje, teléfono en servilleta, email, comentario de Instagram que la persona involucrada o directamente responsable de su corazón roto le envió. Hacerse un tatuaje, usualmente de una frase existencialista del tipo I don't know the answer o this too shall pass, del cual se arrepentirá toda la vida. Créame, yo sé. Oír en loop Someone Like You de Adele. Si esta canción no aplica, use la canción depresiva de su preferencia. No bañarse por más de dos días. No cumplir con las promesas que se ha hecho a sí misma. Comer una dona todos los días a las cuatro de la tarde por un mes. Aplica también para chocolate, helado, gomita o cualquier otro alimento de alto contenido calórico. Raparse la cabeza. Autoflagelarse con rancheras, boleros o cualquier canción de Ana Gabriel. Si usted es millennial, centennial y no tiene ni idea de qué estoy hablando, piense en un himnoemo o algo por el estilo. Dejar de trabajar. Por ver Netflix. Dejar de ver a sus amigos, esconderse de su editor, salirse del chat grupal. Por ver Netflix. Ver Netflix hasta que aparece en la pantalla la pregunta juzgona. ¿Sigues viendo Netflix? Sí, sigo viendo después de seis horas porque el mundo apesta y no quiero hacer nada más. Además, las series hoy en día son francamente más adictivas que el crack. Déjenme ser feliz. Después deisations de sus amigos, esconderse de sus amigos, esconderse de sus amigos. Gracias.